TURU TURU Master Quest Madre mía Como se me rompe la voz, Luqu Vamos al día, venga, va Por fin, vamos ya Al final del juego Con y me lleva aquí directamente Ole, te estaba esperando, Link Bueno, he puesto voz de macho cuando realmente es Una mujer, pero bueno Link, el héroe del tiempo Ha superado muchas dificultades Para despertar a los seis sabios He puesto esto Ahora te espera El desafío final El enfrentamiento con Ganondorf El río malvado Pero antes presta atención a esto que te voy a contar Es un secreto Existe otra leyenda perdida sobre la trifuerza Que los Sika aún cuentan Spoiler, spoiler El río sagrado, ¿ahí no está Violin Master? La fuerza única Aliento ya pasa con tres corazones Sí, supongo que sí O sea, mi plan es jugar a todos los celdas con tres corazones Excepto Es que el mínimo son seis Este stream ha terminado Que es spoiler Hace siete años Ganondorf cruzó el portal que aviste en el Templo del Tiempo Y penetró en el Reino Sagrado Ha dicho pene Hace siete años Yo tenía diecisiete años Ojo O sea, yo No Link Yo Hoy he cumplido veinticuatro ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Qué pasó con el vídeo? No me lo esperaba A ver, mira, ¿no? Qué movimiento Z Más guapo, ¿no, loco? Ahora resulta que sé que es un Pokémon ¿Sabes? ¡Princess! Entonces, eres sabia No sabio ¿No? O O tienes Vale Siento haber aparecido de esa guisa ¿Alguien dice haber aparecido de esa guisa? ¿En plan de esa guisa? ¿Quién dice esa expresión, tío? Link tiene que estar en plan de O sea, no me jodas No me jodas Que Que estaba enamorado de un De Shake Que ahora resulta que es Zelda O sea, o sea Link tiene que estar ahora Pues de chorras, ¿sabes? O sea No es mal que Que era yo el que estaba ahí Y no era yo que sé Cualquier mierdecilla, ¿sabes? Porque si no es Ha dado la opinión ¿A quién sí? ¿A quién sí? No es mal que nadie Y no es así Porque si no Claro que es Tampoco Te Orejó Pero ¿Alguienaaa? Protégeme mientras lo intento A ver cuánto tarda Zelda en que la capturen ¿Sabes? A ver cuánto tarda Zelda en que la capturen ya Miren, Zelda está enamorada de la princesa Zelda Es como la historia de Manuel Bartual, ¿no? Zelda y Zelda, su doble Mira que esperar 7 años y no hacer nada La verdad es que espero 100 años y estuve luchando Fíjate Fíjate la diferencia de Zelda, ¿sí? La flecha de miel Realmente esta mierda, porque ya la conocemos de sobra Pero para el que jugase por primera vez al Zelda O King of Time Y veré esto en plan de que parece que ya todo está perfecto Que todo va genial Que van a ir a por Ganondorf Y de repente secuestran a Zelda, tío Es un plot twist guapo, guapo ¿No? ¡Chan, chan! ¡Mora, eh! ¡Oh, no! ¡Chanodon Dove está circunstancia a Zelda y a los frames del vídeo! Sí, no sé por qué, pero hoy parece que la capturadora era un poco petardeante, creo yo, ¿no? Uy, hola. No sé. Ah, va a que joderse. La historia de Breath of the Wild me resultó corta. Eso es porque no has leído diarios, no has leído ciertas conversaciones, que es lo importante. O sea, la historia de Breath of the Wild no es la que te cuentan, es la que encuentras. La historia de Breath of the Wild tienes que encontrarla, digamos. ¡Hola, dañaki! Si el modo espejo Zelda tiene el valor, link de la sabiduría. Mientras que se encuentran a Zelda, Navi sigue dando vueltas como si... ¡Hombre! A ver... Tampoco creo que nadie pueda hacer algo, la verdad. A ver, hasta luego. Esto por aquí, esto por aquí. Por ejemplo, loco... Vamos al castillo de Kanon, ¿no? Aunque ya me habéis dicho que me faltan los guantes de oro. No sé. ¡Ah, no! ¡Hostia, parecía una cabeza, tío! ¿Es una cabeza? No, ¿no? O sea, es el casco, pero sin cabeza o con cabeza? Sin cabeza, o sea, con... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no se ve, obviamente, porque está... tal... Hostia, sería súper creepy, ¿sabes? Que estuviese en cabeza, ¿verdad, tú? ¿Qué hay que hacer, Navi? No. ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees, Navi, que ahora... ¿Tú crees que hay que hacer eso? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir a golpear cucos, ¿sabes? A golpear cucos tenemos que ir ahora, Navi. A pescar. A pescar vamos a ir. Esto. ¿No lo puedo romper? No. Y esto me hace falta... Para esta roca me harían falta los guantes... de oro, si no me equivoco, ¿no? A ver. Agarrar. Estoy dando agarrar. Estoy dando agarrar. Uno lo agarra, así que me imagino que le falta, sí. A ver, guarda... Guarda eso, Link. No, no hace nada. No hace falta la guanta, sí. Nothing. Los de plata. Tengo los de plata. Pero no me deja agarrarlo, ¿eh? O sea, lo estoy dando y no me deja. Agarrar. Echándola. Alex. A 21 ha donado 4,19 rupias. Luku. 4,19 rupiacas. Y... Dice... Hola, Cupu. Primera vez que te dono. Fue el cumpleaños y hoy... Y hoy terminas el Master Quest. Sí, hoy por fin acabamos después de meses Master Quest. Abel, muchas gracias por tu donación y contribuir a la... A la portación para... Para el portátil. Que me vendrá bien para los viajes y tal. Pues me prenderá. Luego vuelvo a todo luego y veo... Pero los guantes de oro están dentro del castillo, ¿no? O sea, tengo que entrar en el castillo por los guantes de oro y volver aquí. O sea, es que aquí está... Aquí hay una granada, si no me equivoco. Es que antes me han dicho que los guantes de oro están en el otro lado. Entonces, no sé. En fin, de igual. Podría ir a por... Con los de las esculturas. Porque tengo ya de esculturas. ¿Cuántas tengo ya de esculturas? Tengo 31. O sea, es fijo que me dan algo. Fijo que me dan algo. Pero bueno, da igual. No importa. Es gay. Papá, es un puente gay. Sí. Quien entonces, el héroe de la leyenda, cubierto por el terror y el miedo producido por el secuestro de princesa, se fue a relajarse yéndose a pescar un rato. Cuando quiso atacar a Ganondorf, llegó tarde. Y todo Hyrule se vio envuelto en un haz de... De oscuridad y maldad. Pero Link pesca un salmón. Oye, oye. Si es salmón... Si es salmón... Es worth completamente. ¡Sí! ¡Sí! Compañero, ven aquí. ¡Hostia! Empezamos fuerte, me han dicho, ¿no, loco? ¡Hola! No veo nada, ¿eh? Vale. Y esto... A lo mejor con el... Puedo haber aprovechado al tío este para romperlo, pero bueno. Buenas. Si me gusta. Perfecto. Es la escena de arcoiris, ¿no? Continuemos, va. Vale, igual el castillo de Hyrule ha cambiado un poquito, ¿no? Ah, pues al principio, va. Vamos por aquí. ¡Joder, loco! Easy, bro. Easy. ¿Y ese por qué? Eh, ¿qué es eso? ¿Una llave? ¿Una llave? ¿Qué haces, una llave? ¿Una llave? Ah, espérate. ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Ja! Pues he visto la llave de milagro, ¿eh? De milagro, tú. Si tuviese la flecha bomba. ¿Cómo coño voy a llegar hasta allí, tío? ¡Hombre! ¡Compañero! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ojete! ¿Cómo estás? Oh, el cofre. ¿Qué hay aquí? Yo digo que hay bombas. Bombas, ¿verdad? Oh, unos cinco rupias. ¡Oh! ¡Flechas! Casi. Acabo de gastar una flecha para conseguir dos flechas. ¡Maravilloso! A ver, son más flechas ahí. Creo que son diez flechas ahí, creo. Pero vamos. Esto no hace nada, ¿no? ¿Qué va? ¡Ey! ¡Allá al fondo hay otro jete! ¡Allá al fondo hay otro jete, loco! Si algo me enseña el Master Quest es que no puedo fiarme de nada, tú. Y tengo que mirar muy bien a todo mi alrededor. De hecho, supongo que me faltaría una caja para ponerle en el botón ese azul, pero bueno. Espérate que no me fío, vale. Ahora. ¡Hostia! Hola. Macho, vaya mierda de escudo. ¿Para eso lo usas? ¡Oh! ¡No! Vale. La bomba a la puta. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Joder, se me equivoco de puto botón. ¡Hasta luego! ¡No se cae! ¡Qué falso, hombre! ¡Qué falso, loco! ¡No se cae! ¡Me encanta cómo Link corre con esto, tú! ¡Me diálogo al puto cofre! Aquí sí que no hay bombas, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole! Me parece correcto, pero... Sigo sin ver... ¡No, hijo de puta! ¿Qué tengo que hacer exactamente? Imagino que... Toca la canción, sí, pero... ¿Por qué la canción? ¿Qué va a hacer la canción? ¿Qué va a hacer si quito eso? Espero que no empecemos, ¿eh? Espero que no empecemos ya con la mierda de la canción del tipo, ¿eh? Por favor. El Master Quest de Ucarina está hecho a mala leche. Está hecho a mala leche. No, lo macho. Me cago en la puta. ¿Y esto no hace nada? Por favor. ¿Por qué Link puede robar en el aire con las botas esas y solo le cubren los pies? Porque las botas son mágicas y hacen que se cree su velo, digamos. Voy a tener que ponerme ahí, ¿verdad? Voy a tener que ponerme ahí, sí. Me voy a tener que poner ahí, sí. Vale. Nos ponemos las botas estas, por si acaso. Ahí estamos. Ahora intenta moverme, hijo de puta. Tienes que tocar la canción cinco veces rápidamente como la anterior, ¿no? Ah, mira, el lag guapo ahí, ¿eh? A ver, el vídeo. A ver si va también con lag. Parece que no. Vale, capas. Hola, señorito, ¿cómo estás? Vamos a tocar la otra vez. ¿Hay bonus de rupias? Sí, hay un pequeño bonus. Ganáis el doble de rupias, básicamente. O sea, simplemente... Ah, vale. Ya, es que yo. Vamos a esperar porque no me fío. ¿Por qué hicieron el Master Quest de L'Ocarina y no del Mayoras? Habrá que preguntarle a Miyamoto. En el óvulo. ¿Por cada hora se dan las rupias? No, las rupias te las dan cada cinco minutos. Cada cinco minutos te dan diez rupias. Vale, pues primero, hecho a por el siguiente, sería por aquí. Es el de agua, ¿no? Supongo que sí. Maravilloso. 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 Me encanta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia, ahí ha estado esto, tú. What? ¡No! ¿Qué tal, coño? Hijo de puta. Igualmente voy a tener que quitarme un hada. ¿Me tengo que tener que quitar un hada, tío? Y yo. A ver si te mueres, ¿no? Hijo de puta. Y encima... Me tengo que quitar un hada para esta mierda, tío. En fin. Casi. ¿Qué creéis que hay en el cofre? Yo digo que cinco rupias, tío. Aparte de lag, ¿vale? Yo creo que en el cofre hay cinco rupias. Venga, va. Lag, ¿te puedes ir, por favor? Lag. Gracias. Gracias. Voy a quitar esto. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! No me lo creo. ¿Suscripción de Alice? No me lo creo. Veinte, casi. ¿Alice ha suscrito? No me lo creo. ¿Alice acaba de unir a la familia de celderos? No me lo creo. Yo lo siento, pero... No me lo creo. ¿Es verdad, Alice? ¿Esto es cierto? ¿Esto es que estoy leyendo de Alice7182 Has subscribed tier one? Alice, por fin. Bienvenida a la familia de celderos de Twitch. Alice to the pass, como dicen por ahí. Sí. Bienvenida, Alice. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí que sí. Tu rango de suscriptora de Discord ya tiene sentido. Lo pillé. ¡Feliz 150 subs! Bueno, a ver. Tenemos 150 puntos de suscriptor. Nos falta un suscriptor para los 150. Mira, por si acaso... Voy a coger otro fuego porque no me fío, ¿sabes? No me fío. ¿Y no hay ninguna llave por aquí? Joder, macho. Es que la otra vez había una llave por ahí escondida. Entonces ya no me fío. Vale, menos mal que coger el fuego, tú. Menos mal, menos mal. A ver, que aquí hay unos cuantos keys dispuestos a dar por culo, ¿eh? Ahí va uno. Ahí va otro. ¡Hostia! ¿Ese es donde salía? ¿Era invisible? ¡Hijo puto! ¿Por qué es invisible, loco? Vamos a poner estas botas. Vamos a por esta. Buah, pero haz tú el coñazo que va a ser esto, ¿eh? Ya verás. ¿Puedo subirme? Sí, ¿no? Vale. ¡No me jodas! ¡Por Dios! Toma por... Da por ahí, hombre. Vale. Es que para llegar hasta allí tengo que... Que empujar esto por huevos, ¿eh? Vamos a empujar esta de aquí. Y no me jodas. 흠... A ver, aquí tengo que pensar, ¿eh? Pues ya lo he jodido, creo, ¿no? No puedo hacer nada Quiero empujar esta Para acá Después para abajo Pero ya no puedo, creo, ¿no? ¡Uf! Es que eso está cerrado, ¿no? Está cerrado, sí ¡Hostia, el coñazo que va a ser esto, tío! Vamos a tener que pensarlo bien, ¿eh? Si tienes el bloque se regenera ¿Qué? ¡Ah! Vale, se regenera ¡Ah! Entonces, vale Me quito bastante presión, como quien dice No, no voy a agarrar El invisible, tú ¡El invisible! Te he dado, tío A mí no me jodas porque te he dado, hombre Vale, pues si se regenera Entonces Me quedo más tranquilo, realmente O sea, puedo hacer más pruebas Como quien dice ¡No! Ese no se regenera, ¿verdad que no? Yo quería subir No empujarlo No Hay una grieta en el suelo Esta que acabo de tapar, dices Si me caigo ¿Empiezo otra vez? Dime que sí O sea, no tengo que entrar y salir, ¿verdad? Vale Pero como pones un corazón Da igual Lo recupo por aquí A ver Pensarista, pensarista Vale Vale Uy, ¿cómo caigo tú? Vale Ahora sube No agarres Eso Súbete Ahí estamos Ahí estamos Uy, cógelo Ahora Este Lo meto en el hueco, ¿no? Vale Sí Sí Claro Es bastante más fácil de lo que parecía Vale 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 ¿Ahora se quedan así? O sea ¿Ahora qué pasa? Menos mal que coger fuego, ¿sabes? Menos mal que coger fuego Vale Vale Vale, pero Espera Espera No, no O sea La puerta se queda abierta, ¿verdad? La puerta se queda abierta, ¿verdad? O sea Ahora me voy Entro Pero la puerta se queda abierta Porque tengo que salir Para que se le inician los bloques Y para conseguir el fuego Pero la puerta se queda abierta, ¿verdad? O sea A mí me jodáis, ¿eh? Coño Dale al puto botón A ver Dime que la puerta se queda abierta, ¿eh? O tengo que coger Dos fuegos Y gastar Las dos hadas, tío ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer esto, tú? Vale, está hecho, ¿no? Está hecho Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto La mierda, hombre Joder, macho Hostia, Alice Se te ve súper rara Con la trifuerza, macho Súper rara Con la trifuerza Vamos, loquete Venga, va Llevamos dos Ya que al menos Llegamos a 73 euros ¿Usarías las pelucas En la batalla contra gano? No, 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 no De eso nada, ¿eh? De eso nada De eso nada Qué pocos no subs hay, ¿no? Sí, hay que sí Cada vez somos más suscriptores, ¿eh? Esa flecha de luz Penetrando ese óvulo Es una metáfora Una metáfora Muy profundo, además Muy, muy profundo A ver, de las sombras Buenas ¿Dónde va, loco? Mejor con... ¿Ha gastado? Se ha gastado la magia Con apuntar, tío Inserio que apuntando Ya se ha gastado la magia, tío ¿Pero qué mierda es esta? Vale No llegó ¿Y tú estás vivo otra vez? O sea, es un pesado, ¿no? A ver, espérate A ver Eh... Flechas Vamos a poner las de fuego Bueno, las normales Por si acaso Espérate Vamos a matar a este Ahí estamos Ahí no llego Creo Es una bomba Una bomba A ver Tendría que ir allí Por huevos, tú Joder, macho Su puta madre, tú No te vayas Coño, puta rupia Ven aquí Vale Cuidado Esta bomba Pues vale Aquí está Muy bonita Muy bonita la bomba Supongo, sí Te calmas, ¿eh? Que te veo Te calmas Que te veo Vale Aquí está El fuego Que hay que encender Supongo Para O sea, por eso estaba La antorcha allí Me van a hacer gastar Un montón de magia, tío ¡No! Lo que es que Le he dado la A Para guardarla Como si fuese El emperador de Guay ¿Sabes? Me voy a percibir algo ¿Vale? ¡Princess! ¡Woo! Vale No creo que llegue la bomba, ¿no? Esto Oh, sí Vale Ahora no ha llegado Ahora no va a llegar, tío ¿En serio? Vale Ahora sí Ahora sí Qué tensión, loquete Me cago en la puta, ¿eh? ¡Onda! Pero mira qué tenemos por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Un ojete El ojete me intentó trolear Escondiéndose de mí Vale Oh, encima Era una de la pequeña, ¿eh? O sea, menos mal, tú Menos mal Hostia, su puta madre, ¿no? ¡Uh! ¡Qué susto! Vale Venga, va Pero me queda muy poca magia, ¿eh? Dame magia, güey Flechas no Magia La mierda de magia, tú Si salgo y vuelvo a entrar No me fío, ¿eh? ¿Tendría que coger otra vez Todos los... Estos? Es que no creo que me vuelvan a dar magia Así que, va Fine, polis Eh... Imagino que en todas las habitaciones estas Habían tanto flechas como magia, ¿no? Y yo aquí Ya estando magia como un imbécil, macho ¡Me cago en! ¡Himpa! Os recuerdo, por cierto, que a los suscriptores No les afecta el modo lento del chat Eh... No les serán anuncios Eh... Veo más fácilmente sus mensajes en el chat Eh... Me pueden agregar a la Switch Eh... Juego con ellos a la Switch Eh... No sé, cosas así Tenéis emoticonos Y tal Copu, ahora tienes que hacer la cama No, la cama nunca La cama nunca A ver Ven aquí Bueno, voy a hacer Cuando se vaya Ahora Hostia, Pedrín ¡Hala! ¡Yuhuu! Vale Tengo que coger las rupas plateadas, supongo ¿No? Vale Vale ¡No, no, 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 no puede ser ¿Qué? ¿En serio? Joder, macho Y los guantes Pues por ahora No me han dado nada Me hacen falta ya Hostia, aquí me harían falta, ¿no? Aquí me hacen falta Los guantes, claro ¿Dónde están los guantes? O sea, en la de... Esa de sombra No parecía que estuviesen allí, ¿no? Y de hecho esta está cerrada Por eso Vamos a la de los gerudos ¿En la de Impa? Voy a ir aquí un momento, ¿vale? Primero, por si acaso Es que en la de Impa Hostia En la de Impa No he visto nada, la verdad Pero bueno, volveremos por allá Volveremos con Impa A ver Ya empezamos con las pollas, macho A ver, aquí obviamente tiene que aparecer un... Un Iron Knuckle, supongo, ¿no? ¡Oh! Vale Batería La batería, güey Normal se consigue en la sala de las sombras Pero aquí no tengo ni idea Si la ubicación es diferente Es que es el caso Que la sala de Master Quest No lo sé Puede ser en otra En otra diferente Pero que ese ojo está así Es sospechoso En plan de que... Ese ojo tiene que abrirse Por huevos, tú O sea, ábrete Ah, maravilloso O sea, que esto no es necesario Realmente, o sea Porque el botón ya lo he pulsado con el martillo O sea, no hace falta... O sea, este siempre me imagino Que es para que rompa esto Y salga el botón Supongo, ¿no? Digo yo Exactamente, sí Ol, 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 ol Pero bueno Sinvergüenza Dame corazón, anda Dame, dame corazones Y cálmate un poco Anda Ve Y te acuestas Hijo de puta El ojo troll, sí, sí Ojo, hijo de puta, macho El ojo Ojete, hijo de puta Hijo de puta Mamá huevo Conorrea Cuidado, ¿eh? ¿Ya? 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 Me he enfrentado contra 20 como tú, tío Y no he matado ni uno, macho No he matado ni uno No he matado ni uno ¿Y puede haberlo ignorado? Pues sí, lo podría haber ignorado Pero ¿qué más está? ¿Qué más está? ¿Qué más está? Buenas ¿Qué tal? Hola, compañero Las flechas que no atravesaban Unas putas verjas, tú Las flechas que no eran incapaces De atravesar una verja Bombucho Vaya Me pregunto ¿Qué tendré que hacer aquí, no? Así me gusta ¿Qué tal, coño? ¿Qué tal, coño? Copu no juega así Él va a matar sin algo exacto O sea, yo ¿Huir? ¿Huir? ¿Cómo diría Gollum? ¿Huir? Huiré contra Petarrox Pero Contra esto no Vale Ahora aquí Tendré que adivinar Cuál es la verdadera Porque tengo toda la sensación De que si me equivoco Eh... Por cierto, aquí no da luz Ah, vale Ya lo he visto Si me equivoco Ya verás Que me parecen enemigos O algo, ¿sabes? A ver Vamos a darle A esa de ahí Me equivoco Ah, un cofre Bueno, pues es un cofre Otro cofre No me fío Ni un pelo De esos cofres, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Quédate, no te veo ¿Qué? Gracias Que rupias no me hacen falta, tío Oh, otro cofre Achú ¿Tendré que matar los cofres o algo? Vaya, un corazón Me imagino que en el grande Estarán los guantes, ¿no? Llave pequeña Vale Yo tengo dos llaves Vale Dos llaves pequeñas Y me también Corazón Esto Que serán los guantes Pero entonces ¿Cómo coño abro esa puerta? Guantes de oro Ahora eres mucho más gitano Puto amo, loco ¿Por qué me han dado una nuez Deku? En fin Gracias por la nuez Deku Supongo Vete por la doble vida Debería de ir por la doble vida Si salgo de aquí Y vuelvo a entrar No tengo que hacer todo esto ¿Verdad? Espero Voy a guardar por si acaso Andate a salir Por si acaso Vaya ma polla ¿Eh? El matacofres Es que En el episodio anterior Tiene que golpear un cofre, tío O sea Entonces ya Yo ya Yo que sé Puede pasar cualquier cosa Continuamos Va Esto era guay También Ir a por un par de hadas ¿Eh? Esto era guay Ir a por un par de hadas La verdad No te voy a decir yo que no, tío Ir a por un par de haditas Estaré de puta madre, tío Pero bueno No pasa nada, ¿no? Es lo que hay Madre mía El pu... Bueno Niño Te vas a dislocar el cuello Compañero Mira, mira, mira Mira, mira ¡Uuuh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Copo! ¿No te vas a romper las todas? De igual Me gusta, tío Me gusta el riesgo ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo que va! ¡Ojo que va! ¡Vámonos! 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 ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vámonos, Lee! ¡Ole! ¿Cuántas horas de directo queda, Copu? Pues llevamos casi tres Así que faltan Tres horas y cinco minutos Copu, ¿a ti te han dado ya los regalos Por ser panel de Twitch? El gorro, taza y tal ¿O aún no te lo han dado? Aún no me lo han dado, ¿no? Imagino que me lo darán cuando sea más grande, supongo, ¿no? No sé Link es... Y los ciclos, ya esto, ¿eh? ¿Cómo será? El gym teatro El gym, el gym teatro ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es la petasca vasca, tú Es la petasca La petanca vasca, tú La petanca vasca, loco ¿Alguien sabe dónde se encuentran los demás episodios de esta serie? En YouTube Y en Twitch Pero básicamente en YouTube El episodio anterior y el anterior Los subirá a YouTube El lunes, el miércoles y el viernes, supongo, por ejemplo La voz sexy La voz sexy Ya la pusimos ayer Eso es exclusivo del episodio de ayer Niña, que te va a ver el chochete Que te va a ver el chochete, niña Ya podías darme hadas, ¿eh? Ya podías darme putas hadas, tío Me cago en tu puta madre ¿Lol? ¿Hay clases de YouTube? Ja, ja, ja No lo sabía ¿Me conoces de Twitch y no me conoces de YouTube? ¿Qué clase de magia oscura es esta? Venga, va Vámonos Podría ir a por las hadas Pero fuck the police Gano, me va a reventar Y me da igual Igual Vale ¡Hola! Madre mía, ¿cómo controlo, tío? Es que yo a veces me veo y digo Madre mía, ¿cómo controlas, tío? ¿Cómo esquivas? ¿Cómo derrapas? ¿Cómo...? Puto amo, tío Puto amo, tú Puto amo Vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo Mira, lo que quiero hacer es como Link Cuidado, eh Cuidado Como Link no se rompe la espalda, tío ¿Cómo rompe la espalda? No se rompe la espalda Mira, aquí no se rompe las manos Vale, porque tengo los guantes Pero la espalda, tío Surprise, motherfucker Son los Lizalfos viejos, tú Tienen barba allí y todo De lo que llevan esperándome, ¿eh? Mira aquí, siete años Esperándome, cabrón Les ha salido hasta barba, tío A los Lizalfos Les ha salido hasta barba, tú Esto me parece muy sospechoso, ¿eh? Que son los textos Me parece sospechoso Apuestas de cuántas veces muere con Tragano Si queréis que hagas apuesto ¿Queréis que abra apuesta o qué? Puta mierda Hola ¿Dónde vas, loco? En algún momento le dará Estoy seguro ¿O no? ¿A Link le pasa ya? Sí, 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 sí Link está de acuerdo Link está de acuerdo Pues nada Usa la normal Uy ¿Quién ha colado? Uy ¡Ah! Guillo Que con tu puta madre, ¿eh? Que te muera Gracias, hombre Gracias Muchas gracias A usted muy amable, señorito Muchas gracias por morirse Muchas gracias Muchas gracias Vale, falta una llave Que tengo Pero Tengo O sea, me parece raro Que aquí no haya llave Sinceramente Tendría que romper eso Y me aparecerá Una llave Vamos a probar ¿Qué tal coño? Parece que no Dame una llave Ah, pues no Pues no me da nada Vámonos Voy a coger esto Y nos vamos No me acordaba de eso Hasta luego Hasta luego Mira, a mí no me vengáis con engaño A mí no me vengáis con engaño ¿Esto qué es? ¿Dónde está el óvulo? Aquí falta algo Y eso es muy suspicio Y eso es muy suspicio Joder, macho Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? Un fuego de esos Va a activar Esa mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Copo, en la parte de abajo del castillo Hay un pasadizo secreto Con pared invisible En el que hay hadas ¡Vámonos, loquete! ¿Dónde hay hadas? ¿Ahí? Ahí ¡Olé! ¡Oh, gracias, Signal! ¡Olé! ¡Hostia! Oye, ¿y este bukake por qué? ¿Eso puede volver o qué? ¿Y yo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me vendes? ¿No me haces deco? ¿Qué más? Poción roja ¿Qué puta mierda es este? Bueno, flecha No me vendría mal Así que, ¿por qué no? Total Yo Qué puta madre Anza Joder, macho Bombas Pues tengo cuatro, así que vale Eh, os he hecho el negocio, eh Aunque realmente ¿Para qué me hacen falta? Si ya no me hacen falta Pero bueno, da igual Por si acaso Poción verde Métetela por el ojete Al compañero Por el ojete ¿Oíste? Por el ojete Demasiadas as Para tan pocas botellas Me cago en la puta Ya podríais Yo que sé Curarme también la magia, ¿no? Vámonos, va Última sala La del fuego La de los goros Y a por ganón, va Tira, no A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Toma, hostia Hijo de puta Muerte Así te mueres No, la magia La magia para mí La magia Magia Me vacila Me vacila hasta la magia Hasta la magia me vacila A ver, a ver ¿Cómo vas tú? Que no Que no Que eso ¡No! Vale Eso no se hace Nunca Never Calculate No, 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 no Pero Las he cogido O sea, las tengo cogidas ya Tengo que cogerlas otra vez Vete a la mierda Voy a coger el otro Montículo ese de mierda Como sea ¡Ah! Que ese vuela Este no vuela, ¿no? Sí, este se vuela Ese también vuela ¡Oh! A por ese Lo limpa ¿Qué tienes? Bueno, no te vuela ¡Ah! Este vuela Ahí estamos Baja ahora Vale ¿Ahora por ese? Voy a ir después Primero voy a ir por eso de ahí ¡No te vayas, hijo de...! Aquí ya me trolea Ya me trolea Me trolea un cofre Me trolea una mierda de estas Ya es que me trolea todo Ya es que Todos se rieron de mí en mi cara, tú ¡Ah! Vale Hola Hasta luego ¡Ay, Dios! ¿Puedo coger eso, no? ¡Buf! Casi Sí Venga, va, Link ¡Agárralo! ¡Agárralo con esas manos que tienes de Bribón! ¡Por Dios! Muy bien ¿Y eso para qué? ¡Pos para nada! ¡Pos para nada! Cogemos esto con cuidadito Vamos a poner esas de allí A ver, me falta Esa La que estará Vale Ajá Sube Ahí estamos Vale Vale En la capa acá ¡Uh! Buenas, señores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo una velada Cuanto menos Romántica Hola Muy buenas Espero no molestarles A ver A ver Vale Ahora, a ver ¿Cómo consigo lo que está ahí en plan volando, tío? ¡Olevio! O sea ¿Esa cómo la consigo exactamente, tío? Es la última que me falta, ¿no? Yo creo que es la última Es que ese de ahí fijo que se cae Este se cae seguro Vale, ese sube Vale Vale, vale, vale El del medio sube Así que tengo que ir al del medio Vale Y es de aquí cogerla Verás tú, chaval Vale Vale ¿Cuál más falta? ¿La de yo no la he cogido? Me cago en mi vida Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale 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 Me quito las botas, ¿vale? Me quito las botas ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Paciencia, sí Paciencia, paciencia Porque otra cosa Otra cosa no Pero paciencia Tengo un rato A ver, Copu Cuidado que ya no tienen las botas voladoras Ah, Dios Tengo las manos sudando, tío Y Copu sintió algo en sus pantalones Y eso no era agradable Vale A ver, esas las tengo ya todas, ¿eh? Así que vamos A por esa, a por esa Y a por esa Fácil, sencillo Y para toda la familia Ahí estamos Vamos a esperar Pacientemente Ahora Vale Vale, venga Muy bien Muy bien Ahora esto Allí Ya está Venga, va Perdona, pues no está Trabajo hasta las 8 o 9 hoy Hasta dónde estarás Hostias, ¿en serio? Pues estaré hasta las 10 Oye, estoy hasta las 10, ¿eh? Estás 8 o 9 Joder Mucho ánimo, cariño Te amo, cielo A ver Vamos por aquí, así Es más sencillo Es más sencillo Es más sencillo Vale Volando 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 Siempre Es que no veo, tío Es que no veo Donde voy a caer Entonces tengo miedo De caer Donde no debo de caer Cógela 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 Vale ¡Ah! Madre mía Dime que ya está Dime que ya está Joder Toma por saco En todo el óvulo En todo el óvulo Pues ya están todos Ahora sí, por fin Por fin ¿Cuánto tiempo de grabación? Una hora y seis Bueno, no está mal Y yo, ese me parece un óvulo Parece Marte Será un óvulo Con la regla ¿Cuántos hijos te saldrán? Pues uno por cada sabio Supongo Como han quitado corazones Podría volver A la sala de las hadas Y volver a recuperármelos ¿No? Digo yo Hola, buenas Venga por hadas Me voy Venga, hasta luego Hasta luego Gracias Por vuestra aportación Saludos a la Paki De mi parte Vale Ahora sí Por fin Vámonos Entramos En la boca del lobo ¡Hola, el cerdo! ¡Oh, oh, oh! Cierto El traje verde El traje verde Bueno, esto hay que hacerlo Épico Traje verde Y escudo ilian ¡Qué espejo! Escudo ilian Hombre Como tiene que ser Ponen las flechas normales Poner el... Este Vale ¡Hola, hola, hola, hola! Pero bueno, pero bueno Pero bueno No seréis los quismas Hijos de pera De la historia, ¿no? Me encanta La canción, tío El piano Tremendo, macho Tremendo Como cada vez que vas Acercándote Vas subiendo Vas aumentando La música ¿Te estás quieto? ¿O qué? Seguimos subiendo Es un órgano No piano Bueno Piano, órgano Da igual No importa ¿Me habéis entendido, o no? Pues ya está Bueno, que muy que alguien Repite el mensaje Voy, voy, voy Pues acabamos A la misma hora Más o menos ¿Qué necesitas decir Skype? Tamo, tamo cielo Es un órgano Es un orgasmo Es esto Hostia Fuck Joder ¿En serio, tío? Vale Te toca Como si te pones En la parte Que no es Obviamente te revienta, tío Obviamente te revienta, tío Recuerdo cuánto te costó Estos En el templo del agua Sí, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Y aquí Me los cargo Con la polla Con la polla Ningún enemigo Tiene oportunidad Con el ataque Heratorio De Kopu El ataque Heratorio Nunca falla Cuando me le metes La flecha de luz A Arondoff Lo puedes matar De una Spameando el Spin Attack Hostia Pues entonces Eso es muy Es muy interesante Buenas Puedo ir Uno contra uno Pero ahora es Contra los dos ¿No? Hostia Pero el chone Tío Perfecto Vale Vamos a ver Cómo se nota La protección De helada La protección De helada Se nota un montón Tío Joder Qué alegría Estoy que me hagan La mitad de daño Madre mía Venga va Al lío Aquí van corazones Y magia Supongo ¿No? Flechas Corazones Corazón Flechas Dame un par Un par de corazones Así Vámonos 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 Espérate Era por aquí Era por aquí Era por aquí Creo Sí ¿No? Tiene que subir Por ahí ya No ¿Verdad? No Tiene que subir Por aquí Cierto 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 Vámonos Vámonos Fijaros En las escrituras Que hay aquí En Gerudo ¿Eh? Cómo Según vas pasando Se van iluminando ¿Eh? Ahora sí Llegó La hora de la verdad Metemos apuesta Venga Vamos a meter apuesta ¿Esto es la 3DS? Sí Es la 3DS Sí Vamos a meter Una apuesta Va ¿Cuántas veces Moriré Frente Ganondorf Ganondorf Ganon ¿Vale? O sea Los dos Vamos a contar Los dos ¿Vale? Cero Uno Dos Tres O cuatro ¿Vale? O más de cuatro Básicamente Un payout Del 69% Mínimo uno Máximo Eh Treinta mil Treinta mil Y durante Los próximos ¿Cuándo? Pues Dos minutos Básicamente Entre lo que pasa La cinemática Y eso Tres minutos Vale Pues esta la La apuesta ¿Vale? Eh Cero Muero cero veces Uno Una vez Dos Dos veces Tres veces Cuatro veces Y cinco Más de cuatro veces Las hadas No cuentan Como muerte Me tiene que poner Game over ¿Vale? Me tiene que poner Game over Y tengo dos hadas Creo Si tengo dos hadas ¿Vale? Venga A ver Quiero ver Esas apuestas A tope A tope Prefiero la de 3DS Obviamente O sea La de 3DS Es muy mejorada La Nintendo 64 O sea Mantiene todo Lo que tiene que mantener De la 64 Pero lo mejor Los gráficos Los controles Puedes darlo Lo mejor Así que obviamente Puedes decir La versión de 3DS Que la de 64 Oh ¿Me cura? Vale Los fragmentos De la de fuerza Resuenan Vuelven a unirse Los dos fragmentos Que no pude Atrapar Aquel día Hace siete años No esperaba Que los tuvieseis Vosotros Por fin Todas las partes Se han unido Estúpidos Mocosos Los fragmentos De la de fuerza No son juguetes Os ordeno Que me los devolváis Ahí está el poder Contra el valor Y nadie Una pregunta ¿Tú cuándo has podido Ayudarme Exactamente? O sea Una pregunta ¿Cuánto has podido Ayudarme Exactamente En todo el juego? Nunca ¿No? Pues Cállate No vengas Ahora en plan Ay Link Ahora no puedo Ayudarte ¿Cuándo has podido? ¿Cuándo me has ayudado Realmente? Vete a la mierda Hombre Lo siento Vete a cagar A Leo Ah Pollas No me he quivado Las flechas Inteligencia Qué inteligente eres Como compañero En fin Primer fail Supongo Se puede matar De una Seguro No sé yo Madre mía Se ha bugueado ¿Por qué? O sea Es normal La de paliza Que le metas Que le metís Vaya paliza Me han dicho ¿No? Joder Loco Madre mía Qué abusivo ha sido Qué abusivo ha sido Un poco así Un poco así Un poco abusivo Si casi Ceruda Pero gano un cuenta En la apuesta No sé si Gano un cuenta Gano un cuenta ¿Tienes alas? Sí Tengo dos Ganondorf Pobre diablo Sin un espíritu recto Y Noblek No pudo controlar El poder Desde dioses Y Claro No tiene un espíritu recto Porque tiene una silla De mierda Como yo O sea Mi silla es una mierda Entonces No tiene espíritu recto Igual que yo ¿Cuenta que si pierdes vida Escape? Sí También cuenta Me tienen que quitar Las dos hadas Me tienen que quitar Las dos hadas En el escape Que puede pasar Puede pasar O sea Me tienen que quitar Las dos hadas Y aparte Perder Y aparte Morir Así que Bueno Ceruda Oh coño Gran muy lenta Niña Venga Pongo con las botas De hierro Y coro más que tú Flipada Abre Ábreme la puerta Vilmo Vámonos A correr Venga va No Dijístelo con Ganon Y con Gaondorf Que da igual Si no No creo que muera aquí O sea Que tengo que perder Aquí las dos hadas Y morir ¿Realmente creéis Que aquí voy a perder Las dos hadas Y voy a morir? ¿En serio? ¿En lo de correr? ¿En lo de huir? Poca confianza Te da un empujón Le pongo un empujón Y se cae el castillo ¿Sabes? Y pone Game over Ahora corre Niña Me empuja a ella Me empuja a ella A mí un poco más Y me quedo por su culpa Tú La auto destrucción De cebes Aquí Aquí pelea ¿Eh? ¿Contra quién era esto? ¿Unos Lizalfos? Al menos en el normal Eran Lizalfos Creo ¿No? Ah Aquí son estos Estalfos No tengo todo el día Tío O sea Ya te digo yo Que no tengo todo el día ¿Eh? Tu puta madre Venga Va 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 ¿Es lo mismo? O sea Antes también eran O sea Siempre han sido Estalfos Pensé que eran Lizalfos Vámonos Felda Cuidado que me empujas Cuidado que me empuja Y entonces Os preguntaréis Bueno Y Copu ¿Para qué sirve El poder de la sabiduría? ¿No? O sea La tributa ¿Para qué sirve? Para esto Para abrir puertas Para esto sirve El mejor poder del mundo Con esto Poder abrir puertas Vámonos Ala, ala Pero Celte Defiéndeme Hombre Defiéndeme Defiéndeme ¿Dónde estás? Venga coño Hostia ¿Tú qué haces aquí? Compañero Sería gracioso que Petrificase Digamos O sea Paralizase A Celda Y saliese El Red Ahí encima de Celda Tú Sería muy gracioso Eso Para abrir rupeas Y cambiar de sexo Exactamente El mejor poder del mundo Joder Si creí que sería más difícil A ver No es fácil Pero no es la primera vez Que me paso esto Pues es bastante útil Y la de llaves Que te habrías ahorrado Si, o sea Si el poder de Celda Es la polla Porque coño Puedo abrir puertas Sin llaves Vos no sabéis Lo fácil que hubiese sido Los templos Con el poder de Celda Por Dios Me arrepiento de haber apostado En la elección Pero hay rupias ¿He dicho Habéis rupias? Bueno Abrir puertas No sé cómo han ido Las votaciones La verdad Vamos a ver La gente ha puesto Bueno, 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 bueno Vale La mayoría Ha confiado en mí Realmente 50 han dicho O sea, 50 personas Creían que no moría 10 han dicho que una vez 8 que dos veces 3 que tres veces 0 cuatro veces Y 0 más de cuatro veces Bueno, no está mal Oye, a ver Aún me queda Ganon, eh O sea Aún me queda Ganon Ganon Chan, chan, chan Ahora El todopoderoso Palo Deku Es que Solo me queda un palo, tío Un palo Deku Yo apuesto en tu contra Contra la ira del rayo de Ganon Empezó a ti Y me fue bien A ver Porque esa era una apuesta Más complicada realmente O sea, para mí era más complicado De esos 10 de una muerte Yo soy uno, ¿veis? Es que No puede ser No puede ser Cada día En tus directos Da rupias Eh, sí, sí O sea, rupias Siempre que veis el directo Vais a conseguir rupias Pues el simple hecho De tenerlo puesto Vaya Ganon Pues Ganon Me da que Te tienes que cambiar el nombre A Pierdon Oh, 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 oh Oh, no Mi espada maestra No importa Tengo mi querido Palo Deku Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dame tus colitas Dámela Dame tus colitas La quiero ver Dame tus colitas Dámela Tío, que te quiero ver Las colitas ya Uy Tío, te calma ¿No, Luco? Oye, Zelda No grites así, hombre Que me asusta a mí Coño Y con la polla Ni espada maestra Ni pollas, eh Madre mía Hola Hostia Con esto le estoy más O sea, le estoy haciendo daño Sí, ¿verdad? O sea, que no sé A lo mejor no estoy haciendo daño, ¿sabes? Hostia ¿Te estás confiando, motorista? Sí, bastante Me estoy confiando bastante, la verdad No os voy a engañar Me estoy confiando Pero bueno, tengo Tengo otra lado también O sea, tampoco No sé Para un golpe que le faltaba ¡Depresa! Gracias ¡Uf! ¿Cómo te estás confiando, eh? Te estás confiando mucho, compañero Mucho, diría yo Me estoy confiando mucho Verás tú, eh A ver, no le debe quedar mucho, ¿no? Vale ¿Cómo ponte serio ya, eh? ¿Me he tenido que poner en serio, macho? Joder Al final me he tenido que poner en serio ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? ¡Es tu fin, Ganon! ¡Vaya mierda! ¡Excuse me, Ganon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Pues ya está, Cederos, por fin! ¡Se acabó la serie! De Zelda... El brazo de hoy iba a decir... De Zelda King of Time Master Quest Yo le he apostado a que no mueres Pero siempre que confiamos en ti, te matan Pues esta vez la mayoría ha confiado en mí, ¿eh? La gran mayoría 50 han confiado en mí, así que Ahí tienes vuestras rupias Ganadores Y Kolo ha hecho un all-in y todo, ¿eh? Maldito seas, Zelda ¡Que soy Link! ¡Que no soy Zelda! ¡Que soy Link! ¡Otro que se confunde! ¡Que soy Link! ¡Ah, a mí también! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pero qué pinta, Cederos! ¡Si te lo han hecho! ¡No, hombre! ¿Qué dices, hombre, Cederos? ¡Qué Zelda! ¡Ah, pues te 22.000! ¿En mi contra o en mi favor, Jorgito? ¡15.000 rupias he hecho! ¡Hostia puta! ¿Para cuándo, Cedas, que igual, Sor? Para cuando me dejéis de preguntar Cuanto más me preguntéis, pues, que igual, Sor Menos la subiré ¿Se ha puesto y ganó que consigo? Pues, consigue rupias Las cuales puedes usar para poner canciones Para poner sonidos O cosas así ¿Para cuándo el especial 150 subs? No lo sé Porque De 149 Que éramos Ahora somos 147 Así que No va bien la cosa, ¿no? No va bien la cosa Va con el especial 50 horas Eso para nunca En teoría Pronto Tendré Esa ocarina que tiene Zelda ahora Esa ocarina En teoría Pronto Lo tendré yo Igual que esa Igual ¡Vesale, coño! ¡Pero vesale, loco! Igual de pixelada Igual de pixelada Sí, también Igual de pixelada En la misma resolución Pues, menuda mierda Y lo he tratado por culo ¡Envidioso! Yo la tengo, la ocarina Pero tú lo que tienes es esta, ¿no? Imagina Imagina que tú tendrías esta, ¿no, Evil? ¿La que dices? Esta dices Pero esta no es igual Que la del juego Como veis, tienen bastantes más agujeros La que a mí me van a dar, digamos Es igual Con los mismos agujeros Color y todo A Copu, tócalo un poco ¿El qué? ¿El rabo? ¿Dónde la has conseguido? ¿Cuál? ¿Esa? Esa la puedes conseguir en cualquier lado Ese... Se puede conseguir en Ebay GearBest Tengo aquí el salón del manga Donde quiera El perro coñazo, hombre El perro coñazo Nunca puede faltar, ¿eh? 30 horas de directo Y solo pude estar Las últimas 3 horas Aunque gané rupias La otra colina ¿Dónde se puede conseguir? Imagina que cuando me llegue Haré un vídeo sobre ello, ¿vale? Eh... Haré un vídeo sobre la alcorina Donde se puede conseguir Tal cual Lo que cuesta Y demás, ¿vale? Ya os aviso Que no es barata No es barata O sea, hay dos versiones Una que es más No tiene tanta calidad Digamos, en sí Pero que la alcorina sí Es igual que la del juego Y es más barata Puede ser unos 30 dólares Más o menos Creo Y después la buena buena Que es de cerámica Buena y tal Que son 100 100 dólares ¿Cuánto queda Para que se acabe el directo? Eh... Quedan 2 horas Y 20 minutos Ahora toca Minecraft Ahora toca Minecraft Sí Abres la puerta Con el poder de la salud Y lo robas Con el poder de la salud Ya puedes hacer todo ¿Sabes? Y justo la batalla final Me llaman A cenar ¿A cenar? A las 8 menos 10 Joder ¿Perdiste una vida? Eh... No No he perdido ninguna vida He perdido un par de hadas Pero ya está Pues no ha sido muy largo esto No Ha sido Llamos 1 hora y 35 Realmente Episodio No está mal Hay una corina eléctrica Eh... Bueno, eléctrica no Electrónica supongo ¿No? Para reservar en game Que va a costar 30 euros Sí Y me parece Una basura Pero una basura Tremendísima Aparte que se escucha Como el culo Se escucha Como el culo Y lleva un puto incendio De colores En el campo Y se ponen a bailar Les suda la polla a todos Les suda la polla a todos Y están ahí los kokiri Que van a morir Les suda la polla a todos Hombre Que por cierto Menos mal Que los goron No tienen rabo O sea Si los goron Estuviesen rabo ¿Tú imagínate el gigante ahí? El rabo ¿Sabes? El rabo Parecía un elefante Ahí placa Placa Va ahí Destierra Hyrule Macho Va a ser de rabazos Tío ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo creo que Jugaré a Breath of the Wild ¿Vale? Aprovechando que estamos 244 Y la mayoría estará aquí por Zelda Vamos a jugar a Breath of the Wild El santuario de espada maestra ¿Vale? Y voy a intentar Aunque sea un par de veces El santuario de espada maestra En modo maestro ¿Vale? Aunque sea una o dos veces Por probar Y después de eso Pues o bien Voy a por Colors O bien voy a por los Petarocks O bien Jugamos a Pokémon Shadow ¿Vale? Pero ¿Cómo tienen Hijo de los Goron? Los Goron Comen rocas Cagan rocas Y de esas rocas Nace los Goron Por ejemplo ¿Santuario con Discord? No, no Creo que era con Discord El próximo juego se llama The Line of Zelda Dur To the Past Descubriendo el poder De abrir las puertas Con los protagonistas Longzilda Y el maravado Popodorf Y la guía de Longpoppy Lo hice porque Cagull Te da mucha suerte Ya, no, no, no No importa, no importa Ahora son request En el santuario de espada maestra No debería Pero sí ¿Por qué no? Supongo que sí Adiós Navi ¿Y el Carvallos cuándo? El Carvallos mínimo Hasta que no tenga un mando Y ganas para jugar a Mario Carvallos No habrá Mario Carvallos No voy a jugar a Mario Carvallos Si no me apetece Como comprenderéis No he visto tu respuesta A lo de la ocarina ¿A qué te refieres Con lo de la ocarina? Como te vas a cagar En el santuario de espada Moma esto Lo he hecho ya varias veces Lo he hecho ya varias veces Y ahora Link Ve a vivir traumas En término Que no sabe Que si una luna cayendo Que están todos locos No sé qué No sé cuánto Madre mía Maldita Zelda Pues ya está Se acabó Bueno Espérate Joder Macho El staff Madre mía Loco Ya está bien ¿No? Ya está bien Me han puesto los créditos Antas Me los pone ahora Ya está Ya está Compañero Yo quiero un showdown Para aventarte Primero voy a hacer El santuario de espada maestra Me apetece Pero Copu Si mueres siempre Da igual Que mola siempre Me gusta Me gusta Me gusta O sea No es que me guste Sufrir Pero me gustan Los retos Y eso es un reto De la hostia Y me gusta Me gusta Los créditos Hay que decir que son Antónico Andaro Que te he preguntado Que si no Vaya es innecesario Tener otra ocarina Cuando ya tienes una No La que he enseñado Esta de aquí Esta No es una réplica Esto Es Una ocarina Que se parece A la de Zelda ¿Por qué? Pues porque Tiene esta forma De tirar que la trifuerza Pero la que me van a dar Es igual Con lo cual Prefiero la que me van a dar A esta Digamos ¿Vale? Por eso Voy a tener dos No sé ¿A cómo le gusta El santuario de espada? A mi me encanta Me encanta ¿No puedes quitar los créditos? No lo sé Pero igualmente Vamos a dejarlos Vamos a dejar Los créditos Hombre La que está En Vintime Game No Esa me parece una basura Sinceramente La ocarina Que está en el game Es una basura Esa Es una ocarina funcional Y la que te dan Va Y la que te van a dar Es meramente decorativa Supongo Si no Quiero decir Las dos son funcionales ¿Vale? Pero en teoría Esa El material Del que está hecha Las notas más agudas Fallan muchísimo O sea Se escuchan muy mal Las notas más agudas Sin embargo En la otra Si que se escuchan bien Tienes menos notas Pero las que tienes Se escuchan mejor Oye pues Si lo que tiene es réplica No vale dos riñones Tal vez me la pille también Depende de cual te quieras pillar Puede ser La buena buena Son 100 euros La menos buena Son 30 Creo Pero la de 30 Ya merece la pena Merece la pena La verdad Vale pues Ahora si que si Sans se acabó Que bonito Pues nada Espero que os haya gustado Este último episodio De Zelda Ocarina of Time Master Quest Después de meses No se después de cuantos meses Por fin Lo hemos terminado Y ya está Ya no habrá más Ocarina of the Master Quest Hasta que me dé por hacer Una serie de Master Quest Con tres corazones Que nunca se sabe Así que nada Nos vemos en el siguiente video Aquí en el Templo del Tiempo Que a ti fuerza Os acompañe